Como vasija hecha a pedazos, mi vida va al fracaso Cual pródigo sin ti, por haberme alejado, perdí todo lo ganado Necesito hoy, necesito hoy de ti Quiero volverme a ti, quiero volverme a ti, mi vida cuesta abajo, va sin ti Quiero volverme a ti, quiero volverme a ti, quiero nuevamente sonreír Estoy tirado en un rincón, herido y sin amor, cual pródigo sin ti Humillado volveré, a casa caminaré, necesito hoy, necesito hoy de ti Quiero volverme a ti, quiero volverme a ti, mi vida cuesta abajo, va sin ti Quiero volverme a ti, quiero volverme a ti, quiero nuevamente sonreír Iré a mi padre y pediré perdón, no quiero más vivir así Quiero volverme a ti, quiero volverme a ti, mi vida cuesta abajo, va sin ti Quiero volverme a ti, mi vida cuesta abajo, va sin ti Quiero volverme a ti, mi vida cuesta abajo, va sin ti Quiero volverme a ti, quiero volverme a ti, quiero volverme a ti, quiero nuevamente sonreír Iré a mi padre y pediré perdón, no quiero más vivir así Iré a mi padre y pediré perdón, no quiero más vivir así Iré a mi padre y pediré perdón, no quiero más vivir así Iré a mi padre y pediré perdón, no quiero más vivir así Gracias.